Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Perdónenme por favor por la que subo los vídeos muy pocos últimamente, es porque tengo muy fuerte trabajo ahora. Muy pronto voy a subir el vídeo sobre otra ciudad de Rusia, si les interesa, que hemos grabado con mi amigo mexicano, y otro vídeo sobre un sitio muy bello que he construido para las vacaciones navideñas aquí en Kazán, que es muy pequeño Moscú dentro de Kazán. Van a mirar. Ahora estamos en una cafetería muy hogarreña, muy bonita, y muy latina, que se llama Mambochino. Estamos desayunando antes de trabajo. Miren, amigos que tengo, dulce leche con crepes de queso amargo y café, como siempre. Recién con toda mi familia hicimos la fotosesión y hemos grabado, ¿cómo se llama? Mannequin Challenge, que es muy popular aquí en Rusia, no sé cómo en América Latina, y que voy a mostrarles ahora. Y yo me despido con ustedes. Hasta nuevos vídeos, amigos, muy pronto. Chau a todos. ¡Mujer! Turn off the music I think I'm in love again Come on over closer, baby We can be pretend Maybe I think too much Or maybe we haven't had enough All we need is a little trust Into the sky we go and light it up Won't you stay the night We can dance and sing forever No, I won't waste your time Yeah, you have something to remember We could be anywhere tonight But you and I are here together Don't be scared